Muy buenos días Comodidad Gamer, seguimos aquí en Devchan Fight for New York Ay que largo nombre, pues no perdamos más el tiempo y continuemos con nuestro modo historia Yo soy Forever Gun y espero que lo pases bien Vamos pues a seguir la historia del buen Pauli No recuerdo, creo que nos hayamos quedado en el tiroteo, ¿no? En el tiroteo que nos hizo este amigo Trejo por las calles Nada más que creo que es momento de cambiar nuestras ropas porque ya duramos mucho con esa ropa Una jacket chida, no mejor una playera normal, ¿no? No, 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 una t-shirt, t-shirt Por aquí había una que me gustaba mucho pero creo que no ha salido a la venta aún Pues que, ¿qué podría ser entonces si... No, los suéteres no me gustan mucho Que sea pues un jacket Un jacket chido Mira está por ejemplo este Ah, esos se ven chidos, así acolchaditos Pero a ver, veamos, veamos otro, veamos otro ¿Cómo se ve así? Se ve muy sport Y no vamos exactamente a hacer sport, ¿verdad? Vamos a agarrarnos a golpes Entonces no creo que... A ver este Pero se le puede quitar Ah, eso se ve acá, bien street Sí, sí, sí Y vamos a hacer unos más tatuajes, ¿no? Unos tatuajes chidos Acá Algo en el otro bíceps Habíamos dicho que el Celtic O sea, no sé cómo se pueda ver Pero es lo que más me gustó, ¿no? Dale pues Ahí está Eh, hay algo que entrenar Si hay algo que subir de stats Me gustaría hacerlo Pues sí, tenemos muchos puntos Mmm... Creo que... A ver Softness La velocidad Ah, rayos Voy a tener que bajar un poco aquí Para subir velocidad Mmm... No, no, no Softness Voy a tener que bajar un poco el lower strength Y... Ahí está Cada vez cuesta más esto Y vamos al Terror Dome Aquí... Ya se empieza a poner difícil Con este amigo Dan G No tienen idea de cuánto Porque este vato se pone muy difícil Pero bueno Vamos allá Vamos, vamos allá No hay manera de evitarlo Su movimiento está chido Eso sí lo reconozco Su movimiento está muy, muy chido Dale pues No te pongan muy duro Pero mira De entrada van a ver mucha reversa de su parte Mucha, mucha reversa de su parte Y mucho cubrir Es de los pocos peleadores Que se la pasan cubriéndose Y... Haciéndote reversas Vaya Contraataques Como ese Pero pues yo también puedo No tan activo como él Pero... Puedo, ¿no? Ah, yo odio que haga eso Porque eso no quita mucho Venga Hacia arriba Ay, me veo tan rudo, perro Tal vez en vez de esos... Esos papos que traigo Le ponga unas... Unas gotitas chidas, ¿no? Oh ¿Cómo se recuperó tan rápido? Imposible Ah, mi error, mi error A veces se me pasa Ay, pensé que yo lo había sujetado a él Bien, 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 bien Ah, no le di al... Al... Metal ese Uno Y dale Hasta eso no vamos tan mal, ¿eh? De hecho, tengo que revisar la dificultad Que sí está en difícil Porque no veo que me esté costando mucho Eso es lo que hago siempre Al principio de cada video De cada gameplay Reviso la dificultad porque No voy a hacer que por error La haya cambiado O que alguien la haya cambiado Y yo sin saber Aunque no Por lo que me está costando Sí, sí estoy en difícil Lo puedo... Mira, ya me ganó Entonces estoy en difícil Estoy, sí estoy en difícil Y después Después de tanto haberlo golpeado Después de tanto 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 golpe Y hasta un blazing Que le pude Le pude conectar Y el vato O sea, me ganó Así es Death Jam, bro Así es Death Jam Por eso no puedes asegurar Que ya le ganaste un vato Mira, solo se cubre Por eso me cae tan mal Venga, 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 venga Blazing ¿Qué me va a hacer? ¿Va a golpear? ¿Va a sujetar? ¿No hizo nada? No, se iba a cubrir Line and twist Y unos golpes en la pared Si es que no se recupera Súper rápido Como hace un raro No debería golpearme Ahí está No debe resistirse Después de un blazing No es lo normal Ahí está No manches Le gané bien rápido Wow Pues Pues Wow Vamos a Por su movimiento Les va a gustar Está muy chido Vamos a ver la dificultad Si, estamos en hard Ahí está Ok, bueno Ahora sí Vamos por ese movimiento De Dan G Aquí el gimnasio Directo a Learn Moves Ajá Se llama Se llama Ay, no recuerdo Cómo se llama Pero Al verlo Lo voy a reconocer Bro Ah, no ¿Sabes qué? No me lo da todavía No, no me lo da todavía ¿Por qué? Porque Sí, no No me lo va a dar todavía Porque Peleamos contra él Otra vez Bro Sí Peleamos contra él Por segunda vez Y se pone más perro todavía Al Dan G Y entonces Ahí sí En esa segunda pelea Contra Dan G Me lo da Ya me acordé Disculpen Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a llevarnos algo El Upside Está chido Upside Lo voy a comprar Y Vamos a equiparlo No se lo muestro Ahorita Porque Para que sea sorpresa Que esté hacia arriba Vale pues Hacia arriba está El Upside Sigue aquí Contra Baxter Este también se pone Un poco Medio Medio perro Pero no tanto Como el Dan G Esperemos 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 Nos hace falta una cadena Más chida O sea se falta una cadena Más Más chida Más gruesa Nada perro Nada No se te hizo Me he dado cuenta De que si eres paciente Si eres paciente Juegas mejor Si no dejas que te gana Así como que Mira El Upside Es corto Pero está chido Y no más ¿Qué le voy a ganar? ¿En serio? Wow Qué chido Aunque me deja Un poco molesto Que perdimos La primera pelea Obviamente No me gusta Abrir el gameplay Perdiendo El blazing De ese amigo De Baxter De quien acabamos De ganar Ni para Qué les cuento Está súper Chafa Está aburridísimo Aburridísimo Bueno Para terminar aquí Crazy Legs Ah El de este amigo Si me gusta Me voy a quedar Con su blazing Cuando le ganemos Y también También es Es medio perro El vato También se pone Un poco También sabe Pelear muy bien Me va a hacer Sufrir un buen rato Pues todos Forever Todos Se te hacen Perros Forever Nadie te gusta Todos te caen mal No es eso Sino que los conozco Demasiado bien Ay rayos Desperdicié poder Golperlo ahí Pero mira Se van a dar cuenta Por ustedes mismos Se van a dar cuenta De que no exagero No es que Que todos Me parezcan Difíciles No O sea Sé dónde Yo sé dónde Se viene Un oponente Pues digno De De tenerle Un poco de No miedo Pero sí Sí respeto Y Crazy Legs Es uno de ellos Y por supuesto Dan G Quien nos ganó Hace un rato Es otro personaje Que tiene mi respeto Y un poco de miedo Sí lo admito Ahí está Lo está demostrando Ya llenó el blazing Y yo quería mostrarle Su blazing Quería mostrarle Su blazing Haciéndolo yo No que él me lo hiciera a mí Pero Creo que así va a ser Ah creo Algo me dice Que puede ser así Mira bro No Puro Puro reversa Este vato Güey Y el blazing No lo Mira No pierde el blazing Pero tampoco me lo hace Güey Y es Creo que es la primera vez Que permite Que lo sujete ¿Han visto que no me ha dejado Hacerle absolutamente nada? No me había dejado Güey En serio Apenas Apenas Y le estoy haciendo algo Porque el vato No me lo había permitido A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? Porque tengo miedo Honestamente No ya Ya es nuestro Ya es nuestro Afortunadamente No nos ganas Si no la cago aquí Ok Es nuestro Honestamente Pensé que Que íbamos a perder Ok Rocksteady Se llama su movimiento Vamos 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 A por ese movimiento Rocksteady Rocksteady ¿Dónde está Rocksteady? Aquí está Está caro Mira 2000 puntos Bro No me gusta Ni modo Vamos a cambiarlo Por Speedback Va a estar Ahora A la derecha Quiero que lo vean En acción ¿Y qué es esto? Hay un Free for all Un 4 Bueno Todos contra todos Una pelea de 4 Pues a ver Cómo nos va Está Baby Chris Job Button Y comp Creo que De todos estos Comp Es el El que Da más pelea Y es el que Tocó Estar contra mí Si comp Es el que viene Por mí Lo ven Ya me sé Ya me sé El orden De estas De estas peleas Oh rayos Ahora Ahora estoy Contra Baby Chris Pero yo no quería Estar contra Baby Chris Es lo que pasa En estas peleas Se cambia Se cambia Ese No rayos 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 Yo no quería Estar contra Baby Chris Pero bueno Ahora Baby Chris Es mío Y aquí pues Sientanse libres De ver A quien más les guste A fin que Toda pelea Debe estar buena Rayos Déjame hacer Mi blazing Déjame hacer Mi blazing Déjame hacer Mi blazing Ey perro Ah Güey Ah perdí Mi blazing Hijo de Perra Y ahora me quieren Andar con un Con un mofle Me quieren andar Con un tubo de escape Es en serio Güey Te odio Ahora Aquí le agarras Odio a todos Güey Yo por eso Mejor Me hago hacia acá Mira Me quiere sujetar Yo voy a golpear Voy a golpear Golpeo Hago esto Y lo siento Por no haber hecho El rocksteady Hice el upsy daisy Fue como que Reflejo Tenía que hacer un blazing El que fuese Y este batón Me dejó ganarle Güey Ya 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 Ok Baby Chris Queda eliminado Para dios Ahora yo no sé Si entrometerme En esa pelea Güey Porque no me conviene Mira Este vato Me da una ¿Cómo se llama esto? Una palanca Ok Joe Button Tiene su blazing Así que yo mejor No me acerco Güey O si Si me acerco No Quiero darle A Joe Button O no ¿Sabes qué? Mejor le quiero dar A Kamp Porque Kamp Es el más perro Nada más Quiero que este vato Pierda su blazing Ahí está Lo perdió Y vamos a darle A Kamp Y también A Joe Button Porque no Los dos Hay que darle A los dos Hay que mantener La salud De los dos Baja Ahí está Creo que le pegué Ahí Ay no Le di el arma Kamp No Kamp No 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 Muy bien Sigan peleando Yo voy por otra arma Al final Los dos Son mis enemigos Vamos a calmar A Joe Button Un poco No Yo quería calmar A Joe Button No Kamp Corre 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 Ok Ahora estoy contra Joe Button Mira un tubo Vamos a eliminar A Joe Button Excelente Te felicito Joe Button Excelente Oh Me quito el arma Bro Me quito el arma Ah Kamp Haz algo Haz algo Rayos Por perro Toma Dale Kamp Yo te ayudé Eh perro Yo te ayudé Eh perro No es justo Que ahora me hagas esto No es justo Pelean entre ustedes No conmigo Pelean entre ustedes Eh si No Kamp Ahora te ganaste un enemigo Yo te estaba ayudando Malagradecido Perro Malagradecido Ya no te voy a ayudar No te vuelvo A ayudar Por malagradecido Kamp No vuelvo a ayudarte El que me traiciona Aquí eres el tubo Que está aquí El que me traiciona Lo paga Y tú me has traicionado Te estaba ayudando No Ahora Joe Button Me traicionó Ahora voy contra Joe Button Aquí Nadie que traiciones Sale impune No me traiciones Kamp Recuerda que Yo me sé vengar Pero Excelente Oh Me quitaron el arma No 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 me traiciones Yo soy amigo de los dos Soy bien traicionero Soy bien malo Excelente Mira como Kamp Me ha venido a salvar Voy a Ayudar a Kamp Ahí está Kamp Ahora sí Ahora sí Ya no somos amigos Kamp Hasta aquí llegó Nuestra amistad Kamp Lo siento Estoy seguro De que sabrás perdonar Oh Chugslam Ah Eh güey Hasta Hasta cuando pensabas Hacer el puto Blazing Güey Oh Excelente Excelente Este es el Rocksteady Rocksteady Oh yeah Ya sé que hubo mucho Mucho cobardismo De mi parte ¿No? Pero A veces tienes que recurrir A cosas bajas A prácticas muy bajas Para asegurar la victoria No queda de otra Aparte No hay reglas Todo se vale Todo Todo se vale Vamos a Una pelea aquí A The Foundation Nada más que primero Vamos a mejorar Los stats Y creo que con eso Acabamos el gameplay De hoy Vamos a Ah Train skills La salud El toughness Me sigue fallando Y pues ¿Qué les digo? El El upper strength Ah ¿No puedo? ¿Nada? Bueno Aquí a Foundation Ah No es otro Cuatro Es otro Sí, sí No Mejor aquí En Este vato Bless Van a decir Forever otra vez Bueno Bless Es otro Que también Te da Muchísima Pelea Bro Este vato Te da Muchísima Pelea Otro De los Insoportables Del Death Jam Oh si Los tengo bien Ubicados A todos Los tengo bien Identificados A todos ¿Y saben por qué Me va a caer más mal? Que seguramente Seguramente voy a tener Escuchen esa música Que suena de fondo Bueno la música Que suena Se llama No recuerdo Cómo se llama Pero es de Es de Bless Justamente Y seguramente A causa de esa música Mi video va a ser ¿Cómo se dice? Va a tener una restricción Aquí en En YouTube Así que por eso Me cae Small Bless Por eso Perro Me caes mal Por eso Eres Acredor A Oh A Rocksteady Rocksteady Oye Creo que es una cerca Electrificada Ay hubiera ido Por un arma Sujétenlo 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 Por favor Sujétenlo Perros Ayuden al Forever Perros Ojo Oh no Rayos Ah Fue mi culpa Mira ahora si me sujetan ¿Verdad perros? Los odio Se iba a ir Por eso lo coquí Por la espalda Ok Esto es muy bueno Un daño considerable Y si puedo levantarlo Excelente 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 Ok Eso está muy bien Yo creo que ya le gano Creo que ya le ganamos Le ganamos Le hemos ganado Saben que Como esa pelea Estuvo rápida Creo que podemos Hacer otra Si Si podemos Podemos Echar otra Mismo lugar Mismo lugar Habok O Rome Habok Me daba pelea Habok Creo que si Pero en una Habok Me daba mucha pelea Cuando era Una pelea de 4 Todos contra todos Ahí me daba mucha pelea Ok Los puntos del primero en caer Los he perdido yo Es malo Que seas el primero en caer Excelente Abro una ligera patada Y sujetar Y golpear Ligera patada Sujetar Golpear A ver si se deja levantar Del suelo Se dejó Excelente Ah Le iba a hacer Rocksteady No me salió De igual forma Levantar Sujetar Golpear Lanzar Golpear Sujetar Golpear Patear Y Ah bueno No patee Pero Oh rayos Rayos Está bien Pues después de todo Él también merece Golpear un poco Ok Ah Cogió un Cogió un ítem Cogió un ítem Sujetenlo Sujetenlo Oh yo quería que lo sujetaran Oh excelente Se acercó el wey Acércate de nuevo Oh le iba a hacer algo Pero no lo hizo Ya está fallando En los controles Del Xbox Yo creo Eh Ah forever No son los controles Eres tú No en serio Ya Ya lo estoy notando Desde Desde gameplays anteriores Que quiero hacer algo Y haz otra cosa Que ok Errores también Los cometo yo También También Ay wey A mi si me sujetan Y ellos no Les iba a decir Errores Si los cometo yo también Bueno vamos a ganar Con Rocksteady No Aprovechando que Que no se No se puso tan Aprovechando que No se puso tan Perro Iba a decir A ver Ya 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 Ah no le ganamos No le ganamos Todavía Bueno Aquí ya Adiós Eres Eres merecedor De todo Oh Perro ¿Por qué me interrumpes Mi master combo? No no ¿Cómo? Pues a ver Pues de una vez Ya hagamos el gameplay De media hora Normalmente no los hago Que duren tanto Pero eh Que duren media hora A fin que ¿Por qué? Pues Porque no hubo Como que Mucha emoción ¿No? Como no hubo No hubo Cinemática En este gameplay Pues mínimo Que haya Que haya más pelea Vamos contra Contra Rome Igual Rome Está fácil Si yo Si lo recuerdo Está fácil Rome A ver Sujétenlo Quiero ver ¿Por qué no lo sujeta? Oiga Le estoy dando la oportunidad De participar En la pelea Sujétenlo Sujétenlo Excelente Estírenlo Para que Para que Sea más alto ¿Qué otros ¿Qué otros Blazings Tenía? Ah Si es cierto No recordaba Este El iceberg Oiga No es justo Que ya Recuperaste la conciencia Si te acababa De aplicar Un blazing Bien perro Para que recuerdes Que soy El forever Bueno no Aquí soy El pauling No me quise Poner forever De nombre Mejor le puse Pauling Te vas a levantar Bro Va a intentar Correr de mí ¿No? Va a intentar Escapar Y ahora que Tengo el blazing No 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Oh perro No está bien Me está Me está haciendo frente A pesar de que sabe Que tengo un blazing ¿Eh? Y puede que lo pierda Hasta crees Oh Lo perdí Perro Sabes que Eso hace enojar mucho El forever Y sabes Que eso Te va a costar caro Sabes que lo voy a volver A cargar ¿No? Lo voy a recargar Y Y eso implica Que te dé muchos golpes Eso implica Que te siga golpeando Ahora sí Si fueras tan amable De dejarme hacerte Mi movimiento Rocksteady Oh ¿Otra vez me vas a hacer perderlo? Bueno Cuantas veces me hagas perderlo Lo voy a recuperar A punta de chingazos Ahí está Creo que se va a ver Muy oscuro aquí el video ¿No? Bueno Ya veremos Cómo solucionamos eso Ah No me dejas Entonces te hago otra cosa Excelente 3000 dólares Nada mal Digo ¿Una pelea contra Rome? Pues bueno Amigos míos Hasta aquí el video de hoy Por haberme acompañado Muchas gracias Y ya lo sabes Si así quieres seguir viendo Más de la historia De Dead Jam 5 En New York Te invito a que te suscribas A mi canal Y que me regales Tu hermoso like Porque te lo agradecería muchísimo Yo soy Forever Gone Y espero que lo hayas pasado bien Dezsche armén ¡Bulee a no ver!